La disposición que tenemos en los pozos es muy cómoda para trabajar en los bajos. La mayoría de equipamiento de los terminales van bajo piso, aunque en la parte del techo, como he dicho antes, también llevan equipamiento. Entonces, a esta altura es muy fácil de acceder, por ejemplo, este panel que es el neumático de freno, se puede reparar perfectamente y así para colocar la revisión bajo piso. Digamos que esta es una disposición de vía muy cómoda para trabajar y hacer una... Ergonómica. Muy ergonómica, especial. Muy ergonómica para poder trabajar de una manera lo más cómoda posible. Entonces, esto en cuanto al tren. Tenemos equipamiento en la parte del techo, como dije allí antes, mediante esas cestas, que son unas cestas móviles, el operario sube en la cesta y mediante este carril se puede desplazar tanto en los, digamos, en la dirección de las 6 como en las 6. Se puede subir y puede desplazarse lateralmente. Eso sirve para poder cambiar ventanas, para poder acceder al techo, para poder reparar resistencia del techo y para no crear la operación que quieras. La pregunta que hacía es del GOP. ¿".